¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Suave, como tú sabes, a ritmo de bachata sabor a carnaval es lento No existe el tiempo, el beso quemaste aún lo llevo justo ¡Ay, bendita mi felicidad! Bendita luz de tu mirada Si te vienes a bailar conmigo Te regalo mi canción al oído Una casa junto al mar Mil estrellas que contar contigo Eh, 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 eh Trivio, como un suspiro Como agua de la playa que sube despacito Crema de coco con perlas Tú bailas dando vueltas y nunca te despeinas Ay, bendita mi felicidad Ay, bendita sea tu mirada Si te vienes a bailar conmigo Te regalo mi canción al oído Una casa junto al mar Mil estrellas que contar contigo Si te vienes a bailar conmigo Te regalo mi canción al oído Te regalo un cuento a cada canción Y al café por las mañanas Un buen libro y un sillón Pa' que me quieras con calma La noche es larga La noche es larga